¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. No he subido muchos vídeos últimamente, aparte por mi estado de salud, porque he estado intentando probar diferentes mazos, aparte de los que ya veíamos que estaban muy fuertes. Y es que estaban demasiado fuertes dos de ellos. Uno era el mazo de Clerical, con Yatrantu, que es el tío de la máscara de elefante. Pues como que controlaba mucho a partir de ese momento y podía llegar a hacer un OTK en el turno 7. Pero había otro que era incluso peor, que era el de Forestal, que era un OTK que podía hacerlo en el turno 4, si se daban todas las cosas apropiadas. Entonces, han hecho ciertos cambios a las cartas para poder volver a jugar al juego con otras clases, porque era bastante complicado. A ver, contra el de Clerical podía darse la situación en la que alguna vez dieras la vuelta a la partida con otros mazos. Por contra el de Forestal, si tenían el combo, tenían el combo. Y era algo que no podías parar. Así que era algo que tenía que tocar, el tema este del nerfeo a las cartas. Y vamos a ver cómo ha sido. Primero os voy a mostrarla. Esta es la página del mantenimiento, que la vais a tener en la descripción del vídeo, no os preocupéis. Y aquí tenemos una descripción completa de todo lo que ha sucedido, de cuándo se va a aplicar. Que, como podéis ver aquí, es un mantenimiento planeado para el 7 de julio. Ahora lo estoy grabando el 5 de julio. Así que a dónde tardaremos un poquito. ¿Por qué esta fecha? A ver, yo considero que es por el tema de los cofres. Los cofres ya están programados. Si hacen cualquier modificación ahora mismo, pues lo de que se guarda un cofre del día anterior, si es que no consiguen los dos cofres raros, pues como que entrarían en conflicto. ¿Sabéis qué? Se borra hasta las partidas que tenéis guardadas. Así que esto sería, seguramente, por eso, para esperar a que termine el tema de los cofres. Y ahora pues entraremos en materia para el nerfeo. Como podéis ver, aquí se aplicará de las 7 y media a las 9 de la mañana GMT más 2, que es más o menos mi franja horaria. Así que yo, por la media mañana del día 7, pues ya lo tendré aquí puesto. No sé cómo irá vosotros por vuestras franjas horarias. Pero que será, que sepáis que está ahora en la que se va a aplicar el nerfeo. Va a estar una hora y media, como podéis ver aquí, que no se va a poder jugar al juego. Pero bueno, es algo que actualmente como que está bastante parecido al tema de que no se pueda jugar al juego, porque dominaban demasiado. ¿Y en qué se basaban esos mazos? Pues uno era de combo y el otro era combo-control. Más control que combo, pero al controlar tanto, pues al final, llega un momento en el que te pegaba de 12 a la cara mientras se curaba y te exigaba toda la mesa. Y ahí podía acabarse el tema de control y era directamente combo, porque como te resultara pájaros, directamente ya podías ganar solo con eso. Y yo había incorporado a Bahamut para aumentar el daño de los Miabrosken, había también incorporado para aumentar el daño del Angelito, e incluso había metido alguna Ramiel en alguno de los experimentos que hice para ver si podía rampear en caso de que tuviera un Mirror uno contra uno contra otro de Clerical, yendo yo a segundo. Pues eso básicamente se acabó con ese mazo. Y el otro que era el de Forestal, que básicamente era generarte muchas cartas de coste cero o el Hechizo, que vamos a ver, que es lo que he nerfeado, que al jugarlo te contaba como dos cartas jugadas. Y eso aceleraba muchísimo el combo. Pues primero vamos a empezar con esa carta. La modificación de la habilidad de Valentía del Héroe. Antiguamente, como podéis ver aquí en la ilustración, añadía uno a la cuenta de cartas y veías que ponía el tema de los buffos dependiendo de las cartas que habíamos jugado. Ahora eso es distinto. Aquí, como podéis ver, al final del turno sigue aplicando todo lo que aplicaba, pero ya no cuenta como dos cartas jugadas. Hola, gente. Soy el Nipper del futuro, del pasado, no lo sé. Estaba viendo el vídeo y he visto que no lo expliqué. Y es algo muy importante. Le han quitado el que pone Guardián a las cartas. Y eso de cara a que le pusieran la super mesa con el hechizo, porque habían jugado muchas cartas en ese turno, si no podían combate, pues siguen jugando muchas cartas. Y podían poner una mesa muy salvaje y encima le daba guardia a todos. Ahora eso lo ha perdido. Entonces, siguen siendo muchas cartas, pero no tienen guardia. O sea, puedes pasar por encima de ellos. Que quieras que no, es algo de muy de agradecer y que me olvidé de comentar en el vídeo. Y ahora ya os dejo con el Nipper del pasado, que no se había enterado de la misa a mitad. Hasta ahora. Ralentiza bastante el combo. Se puede seguir jugando el combo de la rica. Pero ya verlo en turno 4 va a ser prácticamente, por no decir, totalmente imposible. Teniendo todos los astros ahí bien configurados en la constelación para que te toque estrictamente lo que hay para hacer el combo lo más rápido posible, puede estar retrasando el combo durante dos turnos. Así que, esperar que si se le abren los cielos a vuestro rival, os pueda combate en turno 6. Y si no, pues más estable, yo diría que en turno 7, turno 9, ya pues tendría un problema el tema de combate. ¿Eso qué hace? Pues que le da más supervivencia a la gente para jugar contra este mazo. Y pues entonces tendrán ellos que pensar en qué hacer en caso de que no puedes dedicarte todo a configurar el combo, porque a lo mejor te están matando tus rivalantes. Que eso puede darse el caso, por ejemplo, con Imperial, que puede dar el caso con Vampírico, hay ciertas formas de con Vampírico lograrlo. Con Dimensional, pues pueden llegar a plantearte una mesa muy complicada. Y Rúnico, pues tiene muchas evoluciones, y las evoluciones gratis, pues al fin y al cabo son bichos muy gordos que pueden pegarte la cara muchas veces. Así que, esto le da supervivencia a la gente que quiera jugar contra este mazo en concreto. Y bueno, es un nerfeo que yo me parece bastante bien hecho. Yo la verdad no sabía cómo demonios se iban a poder nerfear esto, porque tocar a la dica era sentenciarla bastante. Y era ella el fruto del combo. Tocar a las cartas que generan los fogos fatos, pues no puedes cambiar lo que es un fogo fatuo. Si generan hadas, pierde toda la mecánica alrededor de ellos, porque un fogo fatuo cuando entra en la mesa también te libera el hueco, si es que ya es a partir de la segunda carta jugada. Así que no pueden tocar eso. Y, pues bueno, esta es una carta nueva que ha sido incorporada ahora, y la han tocado inmediatamente. Así que, me parece que es un nerfeo bastante bien hecho. Ahora pasaríamos con la siguiente carta nerfeada, que sería el Yatantru. Yatantru, aquí sí que le han pegado un tiro increíble. A ver, Yatantru, para que sepáis cómo es, o cómo va a ser hasta el día 7, básicamente cuando superabas 7 amuletos, era una aberración. Cuando reventabas más de 6 amuletos, ya empezaba a hacer locuras. Usted puede llegar a pegar de 9 a la cara, de 12 a la cara, y curarse el de 9 y de 12. Al mismo tiempo que exilaba toda la mesa, y resultaba toda su mesa. Pues eso lo van a limitar ahora, y es, si... jugarlo directamente, sin haber roto ningún amuleto, pues entonces va a exiliar a un combate enemigo aleatorio, hace 3 puntos de daño al líder enemigo, y te cura de 3. Y te invocas una copia de un combatiente que ha sido destruido durante la partida. A ver, de por sí, la primera habilidad no va a requerir de muchos amuletos. O sea, básicamente es su preludio. Ahora mismo no requiere de que tengas que cargarlo. Vale, o sea, tienes una cura de 3, con 3 de daño a la cara, al mismo tiempo que tienes un bicho, que es un 5-5, y te resucita a alguien que es aleatorio, que no sabe si va a ser un Mjorsken, si va a ser el angelito, o si va a ser el pájaro. Ahí, pues, esa aleatoriedad, pues, hace que pierda mucho en ese sentido, pero bueno, sigue siendo la posibilidad de que una de esas 3 cartas aparezca. El tema, es que cuando consigues 7 amuletos, lo que haces es duplicar su fuerza. O sea, exilias 2, te haces 6 de daño, te curas 6, y te invocas 2 combatientes aliados. No es eso de que te invocas 3, que se puede llegar en el caso, porque obviamente uno lo tienes ocupado como un arbolito, y eso no va a cambiar. Y, entonces, pierde mucho, en todos los sentidos, este combatiente, a partir de cierta cantidad de amuletos. ¿Qué puede dar esto a pie en clerical? Pues que, no se juegue tantísimos amuletos. Actualmente, el mazo que era, Mjorsken, amuletos por doquier, bichos que se convierten en amuletos, el pájaro que entraba como un amuleto, y se fabricaba después, y poco más, porque el de coste 5, se jugaba como coste 0, como hechizo para el fuerte de 2, y así esas cosillas. Entonces, a lo mejor, vemos que se dirige un poquito el mazo, en otra dirección, porque una vez alcanzan los 7 amuletos rotos, pues el resto de los amuletos, a lo mejor, te acaba pesando. Entonces, veremos, yo creo que, algún hechizo de este, de la madre, o sea, el hechizo legendario nuevo, que ha salido de Virida Magna, y alguna otra cosa alrededor de ello, pero, no sé, esto ha sido un golpe muy duro para Yatantro. Y vamos ahora con el último nerfeo, que también es de Credical. Y este nerfeo, pues, me parece que es el más justo, o sea, yo esperaba que esta carta la nerféaran, porque, mucha gente hablaba de Yatantro, mucha gente se estresaba con él, pero yo ganaba más partidas con ella, que con Yatantro. Y no parecerá un gran nerfeo, pero en verdad lo es, porque ella era para combar con otra cosa. empieza, acaban de subirle uno al coste, vale, le dan un uno a la defensa, y eso puede darle supervivencia en ciertas cosas. Al evolucionar, es un más dos, más dos, no le han quitado eso, o sea, se pondría con cinco de culo, en lugar de cuatro, que era como lo anterior. La habilidad no ha sido tocada, o sea, sigue exiliando a alguien con tres de culo menos, sigue cargándose con los amuletos, hasta el infinito, pero, el tema de que ahora cueste tres, hace de que no puedas jugar Yatantro, Mjorsken y ella juntos, o Yatantro, un amuleto y ella juntos. Tendrás que jugarla a ella con Yatantro simplemente, o sea, cargarla previamente. Ya, el tema de jugar con Bahamut, que yo incorporaba a Bahamut, ya os digo, para aumentar el daño de Mjorsken, ya que, una vez tiras Bahamut, todo el daño que generes, se le suba más uno, entonces, ella es como si hubieras roto dos amuletos más, después de tirar a Bahamut. Pues, esto hace de que, no puedes jugar Bahamut, y doble de esta. Ya, ahí se ha quitado, el turno 9, no puedes hacer Bahamut, y dos de ellas, para completar el turno, y hacer una bestialidad. Es un nerfeo, bastante más grande, de lo que parece, y me parece muy justo, para esta carta, porque, te permitía matar tres cosas en la mesa, exiliando una de ellas, era brutal. A ver, sigue haciéndolo, pero ya, no es tan fácil, jugar alrededor de ella. En sí, los nerfeos me parecen muy justos, o sea, era algo que necesitaba el juego, sí o sí, y, esto en que se transmite para nosotros, los que el resto de clases, no han sido tocadas. Ahora mismo, ya os digo, hay muchas clases que están, relativamente fuertes, solo que no se les han podido ver brillar, por culpa de estos dos mazos. Entonces, yo pondría un ojo, en Nigromante, Nigromante está ahora mismo, bastante, pero que bastante bien, Imperial, pues, daba sus pinitos, porque podía sobreacelerar a estos mazos, y ganarles un poquito antes, o presentar una mesa tan complicada, que o te tenía como de forestal, o podía ganarte ellos, y, yo diría, a ver, he dicho, Nigromante, Imperial, Rúnico, también lo veo, porque tiene muchas evoluciones, ya os digo, puede presentar una mesa muy, muy peligrosa, y que no puedan dedicarse a estas cosas, estos mazos, o, en general, pues, que puedan presentar una mesa muy fuerte, y en ese caso, también estaría Dimensional, que tiene muchos cuerpos, que puede generar muchas marionetas, puede acelerar mucho el vínculo, puede tener incluso a Ilia, recordar esa carta que fue nerfeada, y que fue sepultada, Dimensional, que te podía generar pinchos en la mesa, con un hechizo, esa carta se puede llegar a volver a jugar en este formato, pero al fin y al cabo, Belfomet es la carta que brilla, entonces, si llegas a poder llegar al turno 9, e invocas a Belfomet, habiendo podido generar algún tentáculo de por medio, pues, porque son muy útiles, uno tiene 4 de ataque, con asalto, y cuando merce, 2 de daño a un bicho enemigo, y el otro, pues, te cura una burrada, y tiene el tema de que, es guardián, mucho culo, tu culo de 4, y, aún encima, no puede ser elegido como objetivo de las habilidades, en cambio, el 4-2, tiene que ser obligatoriamente, lanzarle a él primero una habilidad, y después, a otras cosas, así que, yo creo que, esos mazos que os he nombrado, esas cuatro clases, van a subir drásticamente, ahora mismo, se estaba viendo un poquito de Dracónico, por el tema de que Dracónico, pues, te podía poner una rastina, y rastina, con el mazo este, de bufar los culos, pues, podría ser un gran problema, porque, no es fácil quitarte una rastina, de en medio, cuando tus mazos, dependiendo de otra cosa, a ver, el de Clerical, sí, porque la exiliaba, pero ya tenías que ir al turno 7, y a lo mejor también ganado para entonces, en cambio, el de Forestal, pues, sí que tiene más problemas, ahora mismo, pues, el mazo de Dracónico, también se le va a poder ver, y Vampírico, a ver, Vampírico está ahí, ahí, tiene su formato de combo también, pero es un formato de combo, que, se puede predecir, y, a ver, cuando mejor se puede hacer, esto en turno 7, pero ya estamos entrando en el turno 7, o sea, ya estamos entrando en la misma franja peligrosa, que estábamos hablando antes de Yatantru, así que, veis más o menos, que han ralentizado todos los mazos, para que se puedan jugar, para que se puedan utilizar evoluciones, antes de que os revienten la cabeza, y, entonces, ya, como quedamos más opciones, para poder jugar esto, y de cara a los torneos, pues, es espectacular, y, obviamente, esto se debió relojado, en un torneo japonés, y dijeron, no, esto hay que cortarlo, ya, de raíz, y, pues nada, que sepáis eso, que en el día 7 de este mes, o sea, dentro de dos días, si lo estáis viendo ahora, cuando lo estoy grabando, pues, tendremos ese mantenimiento, de una hora y media, por la mañana, en España, no sé cómo será, en vuestra parte del mundo, pero, también tened en cuenta eso, de que, las cartas en cuestión, van a devolveros, muchos más viales, recordad, las cartas doradas, os dan 800 viales, y las cartas, que son, legendarias, os darán 3.500, da igual, si son animadas o no, así que, aprovechad en esa situación, para quemarlas todas, y si queréis jugar el mazo, ya la fabricaréis, en su momento, recordad, este tipo de devoluciones, pues dura bastante tiempo, dura un mes, así que, como podéis ver, no está mal, y, ya veis que, hasta el día 29, pues tendremos prácticamente, un mes, para poder, hacer, fabricar, y romper, estas cartas en cuestión, y, nada, aquí ya sería, el vídeo por hoy, pero, no sin antes, pasarme por, mi shadowverse, y mostraros, una cosita, ¡tachán! Tengo aquí, el spark, por fin, así que voy a conseguir, a esta señorita, ¿os imaginas que en el último sobre, me toca ella? Sería un poco, xd, pero bueno, primer spark, que voy a hacer, en shadowverse, ahí, ahora me toca aquí el líder, es que, soy muy capaz, soy muy capaz de ser así, desgraciado, o alguna carta que acabo de fabricar, que me he estado fabricando muchos matos últimamente, nada, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a por el spark, que es lo que, ya me iba tocando, a ver, canjear, sí, por favor, has acumulado 300 puntos, no, 300 puntos no, 400 puntazos, no me andes recortando 100 sobres, que 100 sobres no se consiguen fácilmente, esto es una rata, migrante, ginsetsu, y ya está, no me pones ninguna pantallita, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya tengo un líder más, ginsetsu, que se incorpora a, en mi cómputo de líderes, que, no está nada mal, esto es porque he estado jugando una partida ahora, en ilimitado, y ilimitado, pues era un poquito, la zona de donde podía la gente descansar tranquilamente, porque no estaba eso, aunque se podía jugar el mazo de forestal en ilimitado, tranquilamente, pero bueno, aquí dejo el vídeo por hoy, espero que os haya gustado, y opinar a ver qué os han parecido los nerfeos, vosotros pensáis que son suficientes, pensáis que a lo mejor han matado demasiado las cartas, me gustaría saberlo en la caja de comentarios, saber qué opináis vosotros sobre este tipo de cambios, si lo habéis hecho de otra manera, o si de verdad os parece correcto nerfear cartas, después de que salgan, cuando la gente ya organiza todo, mi opinión es que sí, mi opinión es que, lo prioritario es que el juego sea jugable, que el juego sea disfrutable, y obviamente de cara a competitivo, pues que haya que pensarse en los mazos, no simplemente decir, pues voy a llevar forestal, clerical, y qué es lo tercero, no, un torneo debe ser otra cosa, debe mostrar la habilidad de la gente, y no solo la suerte de que les ha dado el combo, cada dos por tres al primero, y nada, ya me despido, hasta luego, hasta otra, patatín, grábalo, que he hecho Spark, he hecho Spark, el primero, ¿bienes al primero? ¡Gracias!